Escuche a usted, la esencia del guaguaco Escuche a usted, la esencia del guaguaco La tumba que ya te llama, el tambor que la reclama Un coro que dice así Un coro que dice así Pero que escuche a usted, la esencia del guaguaco Escuche a usted, la esencia del guaguaco La tumba que ya te llama, el tambor que la reclama Un coro que dice así Un coro que dice así Escuche a usted, la esencia del guaguaco La tumba que ya te llama, el tambor que la reclama Ha demostrado como aparece el fondo del rumbo Escucha usted, la esencia del guabonco Pero que rico, pero que rico y lindo, ay que bonito Se baila el guabonco en mi puerto Escucha usted, la esencia del guabonco En mi maniagüeta entero baila bonito Al tu parte de mi tambor lo llevó Escucha usted, la esencia del guabonco Pero que mira como baila mi semolito Al tu parte de mi tambor Escucha usted, la esencia del guabonco La juventud, la juventud, la juventud Esta guanachando, mozando la salsa Oye, oye, escucha usted, la esencia del guabonco Oye, muña Escucha usted, la esencia del guabonco Yo nací, yo nací, yo nací que bien salsero Y orgulloso siempre estoy Escucha usted, la esencia del guabonco Seguimos bailando, seguimos bailando al compás de la salsa Oye, oye, con mucho sabor Escucha usted, la esencia del guabonco A mi tambor, 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 tambor me llama Cuando llego a sonar, cometa de mi lluvia Escucha usted, la esencia del guabonco Pero que vivan, que vivan, que vivan los bailadores Los salseros, de esencia y tristón Escucha usted, la esencia del guabonco Pero que lindo y que sabroso Baila que vaya bueno y guabonco Escucha usted, la esencia del guabonco De esencia, de esencia, aquí quedo de Montrevo Perfecta combinación, comisor Escucha usted, la esencia del guabonco Que yo nací, nací moreno Y la cultura la llevo en mi corazón Escucha usted, la esencia del guabonco Pa' que gocen La esencia del guabonco Pero que caballero, yo le digo que es mi vuelta Canta a los pueblos guatares Pa' que baile el guabonco Escucha usted, la esencia del guabonco Oye, mira Lizzy, cómo está gozando Al combate pitao por los hielos Escucha usted, la esencia del guabonco Oye, gala esa condona que me está gozando Nos hizo la invitación pa' que goce Escucha usted, la esencia del guabonco Pero seguimos, seguimos gualachando Al combate andar lejos a mi son Escucha usted, la esencia del guabonco Que vivan, vivan los bailadores Y los alceros del corazón Escucha usted, la esencia del guabonco Y se fue Aplausos en ustedes mismos bailadores Muchas gracias Seguro que sí Muchas gracias